Bueno, hoy llega el final de La Calle del Terror a Netflix, la tercera parte, 1666. Y bueno, estas últimas semanas os he ido hablando de las películas que se han ido estrenando cada viernes. Y eso, ya ha llegado a la conclusión, ya ha terminado, así que en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de lo que me ha parecido esta tercera película. Así que nada, empezamos. Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal y hoy toca hablar de La Calle del Terror parte 3, 1666. Lo que comenzó en 1994 con la primera entrega. Por fin hemos viajado al pasado, al origen de la historia y la verdad es que a mí me ha gustado bastante. Quizá no tanto como la primera, porque ya os he ido explicando en el vídeo anterior, en el que hablé de la anterior película, que a mí la primera la verdad es que me conquistó muchísimo por ese espíritu de Scream. Pero la verdad es que me he quedado muy satisfecho con el cierre de la historia. Esta tercera parte sigue dirigida por Leigh Yannick y la verdad es que esta directora me ha conquistado por completo. Estoy deseando ver esa película que hizo antes de esta trilogía porque no la he visto y la verdad es que me da muchísima curiosidad. Así que intentaré buscarla para verla. Bueno, esta tercera parte nos mete en un pequeño pueblo, en un pequeño pueblo colonial en 1666. Y en ese pueblo empiezan a ocurrir cosas extrañas, ¿vale? Y todo el mundo, como en la sociedad actual, porque la verdad es que tampoco hemos cambiado tanto, empieza una caza de brujas. Con esta tercera parte vamos a conocer el origen, de dónde proviene todo, de dónde proviene esa maldición que afecta las dos entregas anteriores. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo, me ha parecido muy interesante y la verdad es que me ha sorprendido, algo que no esperaba. Nos encontramos con una película que se aleja quizá un poco más del terror que nos tenía acostumbradas las dos entregas anteriores. Y nos introduce en una historia quizá un poco más la bruja, una historia más sobre los personajes que están en ese tiempo. Me ha gustado el desarrollo de los personajes que se nos presentan, me ha gustado cómo está hilada la historia en general. Creo que ha sido un trabajo fantástico el que han hecho con estas tres películas, para que al final termines de ver la trilogía y te quedes completamente satisfecho con lo que has visto. Y además han conseguido que cada una de las entregas, aunque nos están contando una historia, tenga suficiente personalidad como para que se distingan, ¿vale? Ese Scream, ese Viernes 13 y ese La Bruja, creo que han sabido capturar diferentes tipos de terror que se han ido haciendo durante todos estos años en el cine. Y la verdad es que a mí eso me ha parecido muy bonito, me ha parecido un trabajo que está muy bien hecho y al final la película creo que es muy entretenida, que es lo más importante. A diferencia de las dos películas anteriores, en esta vamos a ver dos tiempos diferentes. Vamos a ver 1666 y también 1994, porque vamos a ver ese origen y también la conclusión final de la historia, donde comenzó la primera parte. Lo dicho, es una peli muy entretenida y que de verdad yo me lo he pasado muy bien con las tres películas. Así que si os gustaron las dos anteriores, yo desde luego os recomiendo que veáis esta para ver el final. Y además creo que es un broche de oro para la historia. En lo mejor, por supuestísimo, meto lo bien hilada que está la historia desde el principio, que no deja flecos sueltos, que los personajes están muy bien mostrados. Pero esta tercera parte sí tiene algo que a mí me ha dejado un poco, que me hubiese gustado ver un poco más. Y es que la parte de 1666 creo que podría haber dado muchísimo más de sí. Creo que cambian tan rápido a 1994 que pierde un poco el espíritu, la magia de esa época en la que estaba centrada la película. Y creo que nos podrían haber ofrecido escenas muchísimo más impactantes, muchísimo más oscuras. Porque al final, bueno, vemos algunas cosas que no quiero adelantaros, que creo que podrían haber dado como más juego, que podrían haber sido muchísimo más interesantes. Así que bueno, en esa parte me quedo un poco más frío. Pero entiendo que esta tercera parte es el colofón de las dos anteriores. Y que al final estamos viendo una película de cuatro horas y media. Así que bueno, me ha parecido una trilogía de películas que está muy bien estructurada, que tienen puntos muy interesantes. Y aunque a algunas personas les ha parecido, pues, o predecible, o que no daba lo suficiente, o que había poca sangre, o etc. Porque he leído algunos comentarios en redes sociales. Yo la verdad, eso, es que me he quedado muy satisfecho en general. A esta película, a esta tercera parte, le doy tres estrellas sobre cinco. Me ha entretenido un montón. Eso, el cierre me ha parecido muy correcto. Y la verdad, que están actualizando un poco las películas de terror. Y a mí eso es algo que me da un poco de vidilla. Así que bueno, ya podéis verla en Netflix, ya está disponible en la plataforma. Así que eso, podéis ir a verla. Aquí abajo en comentarios podéis decirme qué os ha parecido a vosotros. Qué os ha parecido la trilogía en general. Si os ha gustado cómo está construida, lo que nos han contado. O por el contrario, os ha parecido que os ha quedado un poco, pues, en la nada. Me lo podéis comentar aquí abajo y lo debatimos en comentarios. Y nada, yo personalmente espero que hayáis disfrutado de estas películas. La verdad, yo sinceramente lo espero, porque yo me lo he pasado pipa. Y nada, como siempre, si os gusta el cine, la serie y el formato doméstico, os invito a que os suscribáis a mi canal aquí abajo y le deis a la campanita para que os avise en mis próximos vídeos. Subo vídeos todos los días, así que nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.